El municipal Pérez Celedón puede sacar del camino a uno de sus rivales por la clasificación este domingo. La visita al fello Mesa pone a los generaleños con el chance de acercarse a la cuadrangular. En este momento son cuartos con 28 puntos, seguidos de cerca por Santos de Guapiles 3 puntos abajo y San Carlos y el mismo Cartaginés con 4 menos. Pero también los guerreros apuntan arriba en la tabla, pues Herediano solo lo supera por dos unidades. Bueno, Cartago es un equipo que tiene grandes jugadores, no voy a descubrir nada, que ha tenido su irregularidad durante el torneo, al igual que la hemos tenido casi todos. Un partido que es una final para ambos conjuntos, pero con dos panoramas diferentes. El Pérez podría redondear una buena temporada y Cartaginés al filo de otro desastre en su historia. Y vamos a ir a buscar el partido a un reducto muy difícil. Este juego está pactado para el domingo en el fello Mesa a la 1 y 30 de la tarde.